Bueno chicos, continuando esta caravana de videos de observatorios, ¿saben cuál nos toca? Nos toca pues el más icónico clásico de todos, nos toca el Empire State, está por aquí, por ahí lo ven arriba, aquí, ahí, no lo agarro. Pero vamos a ir al Empire State, vamos a compararlo, vamos a ver si sigue valiendo la pena, porque han salido otros observatorios, según, que son mucho mejores, pero el clásico, el histórico, el más conocido de todos, sigue siendo este, así que bienvenidos a otro video, ya se pueden suscribir, ¿eh? Cuidado de mi hombro, ¿qué lo pueden hacer si quieren? Ven, ven aquí lo que dice, bueno, si no lo ven, yo se lo digo, dice 47,91, y eso es lo que cuesta la entrada al Empire State, en estos momentos, hoy es 3 de agosto, está 47,91 para los adultos, y no es atardecer, yo creo que los precios van sumando, por eso conviene más estos pases, es caro, ¿verdad? Ahora si vamos. No sé por qué me bajé en la 42, pero si quieren ir al Empire State, tienen que bajarse en la 34, está en la 34, más o menos en la estación Herald Square, yo he ido dos veces, ya está la tercera vez que voy a ir, pero primera vez que voy a entrar con un pase, gracias a Carlitos, que me regaló un New York City Pass, creo que se llama, pero vamos a ver cómo funciona, no reservé nada, así que vamos a ver si puedo hacerlo en el mismo lugar. A ver chicos, estamos en la 34 con la quinta avenida, y no he elegido el mejor día para venir, está súper nublado, así que si quieren elegir o quieren venir algún día, o saber qué día venir, pues va a tener que ver el clima, pero para comprarlo, nunca van a saber cómo va a ser el clima ese día, porque el clima cambia todos los días, así que es una ruleta esto, de venir a los miradores, pero bueno, hace 6 años que no vengo, así que esperemos que haya cambiado algo. Excuse me, for the pass? Outside or only on the entrance? Okay, outside, okay, estamos en la entrada equivocada, bueno, comenzamos bien. Okay, por lo que entendí es, en la 34 a la izquierda, en la otra entrada me dijo, así que, bueno, ese es por acaso, para allá. Ahora ya entendí ya, ahí dice 9 entradas al observatorio, 4 millones, y está en la 34 mismo, muchachos, está por allá, está en la quinta avenida, supuse que era la quinta, pero ahora está aquí. Creo que hay fila, eh? Excuse me, excuse me, for the pass? I made a reservation. Online? Can I make it now? In the website of the building? Go to the website. Okay, perfect, thank you. A ver muchachos, yo estoy haciéndolo todo, todo mal, eh? Supuestamente, pero yo entré a la página y nunca vi el tema de la reserva, así que... A ver chicos, les aseguro que lo he buscado, eh? Para que vean que no se puede encontrar, o no sé dónde está, o Empire State no quieren que la gente que tiene pases vaya, porque no me encontré en ningún lugar. Vamos a ir a Google ahora mismo y vamos a confirmar que Empire State, perdón, que hay... Building Reservations, New York Pass, hasta sale ahí. Entonces, New York Pass. Bueno, sale la página de New York Pass, que ahí, pues no te dice nada, no te dice nada. Vamos, te dicen que entres a la misma página del Empire. Buy tickets, eh? Yo tengo el New York Pass, I, sin pass. Eh? Para este building, como andé, igual, con visito a New York City, a un avión, exhibe. Acá está, la encontré. Pero no me dice reserva aquí. Aceptar. Miren, no hay nada que sea clicable, tocable, que te diga acá reserva con tu pase, no hay nada. No se entiende. Y por ejemplo, vamos a ir a comprar tickets. Bueno, no sé, quizás alguien de ustedes pueda encontrarlo y me pueda ayudar en los comentarios. Vamos a ver. Building Reservations. Vamos a ver aquí. No sé la verdad, pero... Mi tickets online. La, 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 la. ¿Qué tienes, el New York Pass? Sí, tengo mi, como, la印象, la QR. No, 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 no. La siguiente, no, no. Pero está llevándome a la página web. Bueno, tienes que ir a la segunda puerta y hacer las reservas. Ok. Ya ven, se fue adentro, sino que no te quieren dejar. Oh, es media. Ok. No, no es media, es como, regular. muchachos aviso de servicio público henry le está recordando que queremos llegar a un millón de suscriptores este año y nada me tienen que seguir suscríbase es gratis darle me gusta comenten ya que está acá el vídeo estar impresionante se los digo va a estar lindo suscríbanse por favor activen la campana también es que si me seco un flor cuando acá como un montón de gente en prensa y algo pero no tiene nada que ver conmigo bueno no he hecho ninguna reservación así que he subido hasta el tercer piso preguntando nada más ya ven así que me han mandado a la oficina de tickets a la seguridad aquí para que vean que al final no tuve que hacer ninguna reservación no tuve que pues imprimir ningún ticket solamente con el código qr del mismo site pasé por la gareta así que no sé por qué me han hecho hacer todo esto que al final me dejaron pasar pero bueno creo que es por orden nada más supongo no bueno muchachos de entrada pues primero tienen wifi y acá si explotan el tema de la historia la historia de este edificio porque fue lo más importante del mundo y de lo más alto del mundo en su tiempo bueno ahora y más la experiencia casi histórica pues no sé si te gusta la historia y te gustan las vistas pues yo creo que el empire se te va a encantar aparte de lo más clásico de de nueva york pues no va bastante interesante la entrada toda la construcción y cómo fue todo hay vídeos está súper loco super loco hi i'm baba gross welcome to the empire state group holy ali chai La verdad que está bien interesante chicos Estoy más confundido porque pues todo me pregunta ¿Cuál es el mejor observatorio? Yo decía pues este es, yo recuerdo ser chévere Pero los que han salido son un poquito mejores Pero ahora que lo han renovado completamente Yo no recuerdo nada de esto Pues la competencia es mejor para nosotros los clientes Pues no, que lindo eh Acá hay personajes famosos, llenos de celebridades Ahí voy a estar pronto, yo voy a estar pronto Mentira ¿Ah? Up, here, or go? Ok, right here, aquí Hi Juan, how are you? Good, here? Oh perfect, thank you so much Ok perfect, thank you so much Estoy solito, bueno Oh 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 Keep your arms and legs inside And keep your eyes open See those hot rivets flying through the air All right We're coming up to the 80th floor We're headed to the top of the Empire State Building Right here in the heart of New York City Wow, que me moví el cerebro 86 You have another elevator Ok, thank you so much Wow Si llegas al observatorio que vaya pues Llegas al piso 80 Estamos en el piso 80 Y acá pues no estamos todavía en 86 Donde vamos a ir Donde he pagado supuestamente Porque el 102 Está a 75 dólares si quieres subir allá Un poco caro para mi gusto Yo solamente quiero estar desde arriba Mirando la ciudad Y se ve todo Acá he visto Hudson Yards Está al frente Aquí tenemos al World Trade Center Tienes parte de Brooklyn Bridge Tienes Manhattan Bridge Que maravilla A ver chicos, estoy a punto de irme al 86 Para ver la vista Pero acá hay una cosa chévere Tienes estos miradores O estos binoculares Que tienen videos pregrabados Central Park Yo pensaba que era en vivo Y estaba alucinado Pero después veo el video de Central Park Está soleado Y no estamos con sol ahorita Así que no me agarraron Pero está bonito Está interesante Ok muchachos Acabo de llegar al 86 Es súper fácil Desde el 80 Hay una línea que te lleva a un ascensor Y te van a subir Y hay muchas cámaras en una esquina Y no sé qué está pasando La verdad, miren Debe ser alguien famoso por ahí Ahí mismo Que está lleno de cámaras Vamos a ir para afuera Para ver qué Está pasando No sé qué pasa La verdad Yo estoy con mi cámara aquí Pero no entiendo Parece que él es un famoso Es un atleta Está sonriente Parece que es un tipo de la Olimpiada Yo creo No lo sé Pero bueno Estamos al piso 86 Y acá es cuando vine Vine en el 2008 Y vine en el 2015 Y me traigo unos recuerdos gigantes Vamos a disfrutarlo Yo creo que ahora Por todo lo que está pasando En Hudson Yards En Vessel Hay mucha seguridad acá arriba También Bueno Pues sí Es como Me acordaba que era Pues tienes los cuatro lados Puedes ver Absolutamente todo Nueva York Desde acá arriba Y es súper icónico Pues no Tienes acá Pues todo el centro De Manhattan El distrito financiero Chelsea Tienes Hoboken Union City A la derecha A la izquierda Pues depende Yo estoy viendo para el sur Tienes el puente de Brooklyn Puente de Manhattan Puente de Williamsburg Es hermoso chicos Es bello Y pues si quieren compararlo Con las otras atracciones Pues el tema es que Esto está enrejado Sí Está súper enrejado Entonces puedes meter la mano Para tomarte fotos Y cosas A comparación del The Edge Que es todo más abierto Más libre Con vidrios Pues si quieres fotos Se salen mucho mejor Si tienes que elegir Pues tienes que ver Todos los videos Que voy a hacer Los observatorios Tengo una lista de reproducción No comparando Sino mostrando Lo mejor de cada uno Este lugar es icónico Y el único problema Del Empire State Es que no se ve El Empire State Pues estás en el Empire State Es eso Bueno Tienes las vistas Que tenías abajo Pero acá está todo Más lindo también O sea más libre Y algo también Que tienen que saber Que mucha gente me pregunta Es que también También existe acceso Para la gente Con habilidades diferentes Así que pues Si tienen alguna persona Que no puede caminar O tiene dificultades Para moverse Acá hasta tienen rampas Tienen ascensores Tienen todo Así que pueden venir acá Y visitar también Tienes ningún problema Tengo la vista de Hudson Yards Tengo Times Square Que no lo veo acá Solamente veo los edificios Ah Me siento como un gigante A mí me gustan Todos los observatorios La verdad Si pueden venir a todos Háganlo Si no pueden Pues tienen que elegir Vean los videos Para que sepan Cual tienen que elegir Porque pues No es fácil elegir uno ¿No? Como que a cada uno Lo agarras cariño Al frente Ha salido en tantas películas Este lugar Que pues uno entra acá Y dice Wow Estoy arriba ¿No? Mira La verdad Que todos están Acá adentro Todos tienen que usar mascarilla Bueno Ya se fue la policía Porque ya no está El chico de la Olimpiada Pero Tienen todas estas Vistas todavía De la parte Central Park Y por acá pues Tienes toda la vista De Brooklyn ¿No? Que es maravillosa también Miren acá Tienes allá Queens Con el puente Queensboro Tienes El Williamsburg Bridge Tienes Williamsburg Bridge Tienes allá El Brooklyn Bridge Hasta puedes ver El Berrazano Bridge Muchachos Acá pueden ver Todos los puentes Se pueden ver Desde Berrazano Tienen Tienen Brooklyn Manhattan Williamsburg Queensboro Puedes ver Casi todos los condados Acá Hasta puedes ver La playa Creo ¿Qué? Nada Me hace recordar Mucho esto Mi visita Desde hace años Y ahora he vuelto Pues con menos pelo Y con una cámara Apuntando a mi cara Donde hay mucha gente Así que te hago bien Muchachos Si pagan Pagan 75 Pueden subir Creo que Hasta ese piso De ahí Que es el 102 No sé cómo será La experiencia La verdad Puede valer la pena Puede valer que no Es el doble de precio Casi el de que está acá Así que ya depende De ustedes Yo estoy súper contento Con lo que he visto Hasta ahora La verdad Se ve todo Todo Se ve todo Se ve el centro Izquierda, derecha Al frente Todo Bueno y lo mejor Es que tienes Parte de afuera Abierta Y parte De adentro Para el tema Del frío Porque creo que esto En invierno Ahorita estamos perfectos Está fresquito Precioso 25 grados Pero en invierno Esto debe ser insufrible Yo no me imagino Venir en invierno Un mirador Bueno Nunca lo he hecho Pero me imagino Como debe ser Bueno el área De souvenir Si la tienda Es más grande Que el área De arriba Del observatorio Pero bueno Thank you so much Es interesante Y yo me quedo Ahora son Son las 12 y 50 Me quedo como Casi dos horas Pero es porque yo grabo Porque yo creo Que da para menos tiempo Y si la verdad Que es súper bonito A ver chicos Uy A ver a misaje Enrique te apareció Vale la pena Hay que volver Ya es cuestión De cada uno Sino que pues A comparación De otros Que la experiencia Al entrar Es súper dinámica Es un poco Más virtual Digital De estos tiempos Digamos El One World El Die Edge Por ahí que le quita Un poco a este De acá Pero ese es más histórico Si te gusta lo clásico Lo histórico El tema de películas Y celebridades Pues el Empire Set Se la lleva en cuenta Nada más Las vistas son hermosas En todos lados Así que pues Si tienen la posibilidad De ir a todos Vayan Y si no pues Vean los videos Y elijan ustedes Porque no sé Qué decirles La verdad Me ha gustado mucho También Pensé que no me iba a gustar Tanto Como el título Lo ven pues Pero nada Chicos Suscríbanse Comenten Denle me gusta Y comenten Cuál fue su preferido Con los videos También si no han venido Nada Gracias a todos Vamos por ese millón Vamos a seguir haciendo videos